Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Aunque es lamentable el asesinato del comandante de la Fuerza Rural en Qualcommán, ello no afectará la operatividad de la agrupación, aseguró el secretario de Gobierno Estatal, Jaime Darío Seguera Méndez, quien aseguró que esta y todas las corporaciones policiales trabajan de manera coordinada en beneficio del Estado. Yo creo que nunca podemos dejar de lamentar un hecho como este, un homicidio, pero también tenemos que poner en el contexto que hoy se están resolviendo y se está garantizando la participación de todas estas fuerzas en beneficio de Michoacán. En entrevista explicó que se busca mejorar el equipamiento e infraestructura para que los integrantes de la Fuerza Rural realicen su trabajo en las mejores condiciones. No seremos irresponsables, tenemos que buscar todos los mecanismos que nos permitan que quienes están defendiendo a los ciudadanos tengan capacidades logísticas, capacidades de protección y de seguridad personal y familiar y un salario que corresponda con el nivel de riesgo y de compromiso que están asumiendo. En otro tema aseguró que se está en espera para la aprobación del presupuesto federal y así conocer las partidas en las que habrá recortes y de esta forma ajustar la propuesta del presupuesto de Michoacán. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.